Qué divina, qué divina que me acomoda el pelo. Perdón, quiero decir una cosa. ¿Usted el otro día tuvo algo con Barbie Silenzi? Si no se lo va... No, rotundamente no. Mi pregunta va a ser más suave que lo que le puede preguntar a un señor como Ángel de Brito, que conoce todo. Rotundamente no. 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 ¿Esto es creíble, Ángel? Si tuviéramos... Cero. Cero creíble. ¿Tuvo algo con Barbie Silenzi? No tengo nada con Barbie. Somos buenos compañeros. Hemos pegado muy buena onda porque tenemos que trabajar juntos. Y con nuestro coach también. Pero, no, de verdad, de verdad, nada, cero. El bombito tiene varios kioscos abiertos, entonces no quiere cerrar ninguno. Cero, cero. El kiosquero. Me pongo muy nervioso. No entiendo. Perdón que le diga, pero que va a cocinar pizza, algo como está vestido, o es así se usa. No conozco, perdón. La onda, la onda. Tiene una onda. Es sondero tenerlo hasta abajo. Mañana me lo voy a... Usted, Navarrete, mañana... Te voy a regalar una. Me gusta. Te la vas a poner. No estoy grande, no estoy grande. Pero para Navarrete me gustaría mañana y se lo pone como un cura. Le traigo una. Por favor. Le traigo una. Le traigo una.